Mi nombre es Marisol, Marisol Garzón Forero. Realmente mi nombre completo es María Soledad, pero desde niña me han dicho Marisol y honestamente a mí me gusta que la gente me llame simplemente Marisol. Mis hermanos son Jorge, Alfredo y Jaime Garzón Forero. Y hoy quiero invitarlos a ustedes a que sigan a mi casa, a que entren y se sienten cómodos en la sala porque voy a abrir para ustedes mi corazón. Mis recuerdos y algo que la fotografía digital, característica de este siglo XXI, está acabando. Mi álbum de fotos, el de mi familia, el de nuestra niñez, con toda la carga de remembranzas, anécdotas y sobre todo de vida. ¿Por qué mi álbum de fotos? Bueno, para mi familia y para mí es muy significativo porque recordar la historia es la huella, la lectura que uno puede hacer a través de las fotos de todas las personas con quienes tuvimos y tenemos vínculos. Hoy, por ejemplo, veo fotos, lo uno a todo esto que mi mamacita me contaba, hago interpretaciones y entiendo muchas cosas que a la luz del transcurrir de los años se ven de otra forma. Yo quiero contarle a la gente que no conoció a Jaime, a ustedes mismos quienes éramos nosotros. Quiero que sepan que somos hijos de una familia sencilla, muy humilde, pero muy trabajadora, muy honesta, con valores muy profundos, que querían una casa, un hogar, una ciudad, un país, un mundo para todos, compartido, al servicio de todos. Donde todos cumpliéramos, tuviéramos los mismos derechos, los mismos compromisos, el mismo amor por lo que hacemos. Bienvenidos.